Chaupi, 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 chaupi corazón Cuando agarro la guitarra para mis penas matar Me florece dentro del pecho este ritmo pa' alegrar Acompañado de un bombo, bandoneón y algún violín Cantaré hasta que un amigo venga a la parra a seguir Chaupi, 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 chaupi corazón Chaupi, 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 chaupi corazón Armaremos una rueda para el baile que vendrá Viviar el enamorado pa' una moza conquistar En Santiago del Estero, Chacarera, soy señor Que todo mi pago deja chaupi, chaupi el corazón Chaupi, 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 chaupi corazón Hasta la luna se alegra cuando me ves a patear Y no aguanta que se pone con una estrella a bailar Salamanca no me lleves, déjame un ratito más Que termines yo mi canto y ya contigo he de marchar Chaupi, 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 chaupi corazón Chaupi, 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 chaupi corazón El chanear está enojado y el sal se tende a llorar Porque saben que está simple, ya pronto va a terminar En Santiago del Estero, Chacarera, soy señor Que todo mi pago deja chaupi, chaupi el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video